Quere, 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 quere quere, 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 qu Dale hacia arriba, va pa' abajo, vamos rayando el queso Siguiendo este proceso me meneo sin esfuerzo Ya llegó la novedad, vamos a bailar Esta noche se me antoja con mi jiqui ir a pasear Prende el radio pa' escuchar esa nueva novedad Tiene la belleza, lo vuelvo haciendo clumpas pa' gozar Oye, esta la cumbia, esta la cumbia Y me viene y me lleva a las alturas Esta la cumbia, esta la cumbia Y me suena y es locura esa grosura Cumbia, esta cumbia Tiene el pan y para el pan y para el pan y estos chistes me la apura Cumbia, esta cumbia Tiene el pan y para el pan y para el pan y estos chistes me la apura Ok, 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 ey, ey Esta cumbia quiere que se pone a play mi rey Vete y te gracias a la puta, no se haga el momé Donde sea no se escucha, ya somos la ley Si te digo quiere cumbia, tú dices ok, 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 ok Esta cumbia quiere que se pone a play mi rey Vete y te gracias a la puta, no se haga el momé Donde sea no se escucha, ya somos la ley Si te digo quiere cumbia, tú dices ok, 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 ok Este es el templo y para el pueblo ¿O quieres? O quieres tinta, o quieres tinta, o quieres tinta, eh Sol, sol Talencia arriba va para abajo, vamos rayando el queso Siguiendo este proceso me mireo sin esfuerzo Ya llegó la novedad, vamos a bailar Esta noche se me antoja el gordo y chiquirá pasear Frente al radio va a escuchar, esa nueva novedad Entra, veamos, nos vuelva, nos contamos a gozar ¿Qué? 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 ¿Qué son? Ya que estamos en eso, el mundo es tono grande Y es el radiador de queso ¿Qué? 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 ¿Qué son? Ya que estamos en eso, el mundo es tono grande Y es el mini amor de queso Y tiene el pecho con el Tommy y los compa O quieres tinta, o nos quita el huepa Sol, 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 huevo Y tiene el pecho con el Tommy y los compa Sol, 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 sol Un embarradero, un boludo Sol, 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 sol Ey, no paramos Con los compa, del huepa Pa' que nos bailes Y ya que te he hecho Aquí con los riquitos, man Apoyando la banda, ya sabe Con este cumbión, sube No es que se irá, Samanol